Y continuamos en Cali Bimuebles, estamos en Doncito Yagua y bueno, quiero platicarles que esta sala de aquí es la que me acabo de, pues ahora sí que llevar para mi nuevo departamento. ¿Tú qué te vas a llevarle? Platícanos. Yo también me voy a llevar una sala porque hace falta y decirle a la gente que aquí la calidad de nuestros muebles es, ahora sí que, pura calidad y a un precio muy accesible. Y pues nos encontramos con Onila que es nuestra representante de Cali Bimuebles. Platícanos por favor de nuestros muebles, platícanos de nuestras existencias y también nos platicas de nuestra fábrica y bodega. Claro que sí. Muy buenas tardes, Díaz. Les estamos mostrando, tenemos muy alta gama de productos, tengo desde salas, tengo comedores, maquilleros, recámaras, tenemos una amplia variedad de productos y también tenemos una existencia muy amplia. Usted puede venir aquí, lo vamos a atender con una sonrisa y vamos a estar atendiéndolo y dándole nuestro mejor servicio. Tenemos también nuestra bodega en la cual tenemos toda nuestra existencia. Por mercancía no vamos a parar. Ya lo sabe, ya lo dijo Onila. Leslie, pues felicidades, enhorabuena y disfruta tu sala. Gracias Len. Y vámonos a más diversión bailándoles el jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar con jaboncito y agua. Desde Jalevit, muebles.